Cuando escuchamos a senadores de la bancada del partido en oposición y a veces aliados que se quejan por las situaciones que están viviendo ellos como senadores, con los empleos, ¿qué nos dejan a nosotros? Que somos la bancada del partido en el gobierno, que no tenemos realmente quien nos dé la cara. A veces yo creo que el presidente cuando da una orden, desde que da la espalda como que le sacan la lengua. Porque ordenes que le daban al presidente no se han cumplido. Cuando nosotros, todos los senadores, candidatos en aquel entonces, sin importar el partido, lo que hacemos en campaña es que nos convertimos en garantes de las promesas del candidato presidencial. Y eso es lo que hacemos. Pero ¿quiénes son los que se quedan en la provincia? Dando la cara, porque vivimos allí y por ley también vivimos en ella. Pues somos nosotros. Pero el presidente, una facultad que tiene es nombrar sus ministros, sus directores, administradores, que ninguno tiene un voto en su espalda. Y no tiene por qué dar la cara a ninguno de los conciudadanos de su provincia. Pero nosotros sí. Mi provincia creyó en mí y 83 mil y pico de votos están sobre mi espalda. Por las promesas que hicimos, y por las promesas por lo que hicimos, nos hicimos garantes del presidente. Y esos funcionarios que el presidente tiene en nuestro gobierno deben entender que son las plataformas de este partido, de este gobierno. Cada vez que hay un llamado a huelga, ¿quiénes son los que tienen que dar la cara y reunirse con esos movimientos populares? Las autoridades locales. Y en muchos casos, firmar acuerdos, como lo hicimos hace dos meses, con un grupo de movimientos populares que exigían obras para San Francisco de Macorís. y nos sentamos la gobernadora y otras autoridades e hicimos un acuerdo para que ese llamado a huelga quedara sin efecto. De inmediato mandamos ese acuerdo firmado por nosotros a los diferentes ministros, donde nos daban 21 días para que iniciáramos esas obras. Obras, a las que yo le llamo obritas, con tenes, aceras, afirmado de calles, alguna electrificación, casa club, que muchos de ellos están en presupuesto, pero que muchos de ellos están contratados. Entonces a diario vemos como algunos ministros se van a la televisión a decir que hay muchas obras que están realizando. Al presidente que tome en cuenta esto, que están autorizando cosas y desde que da la espalda están sacando la lengua. Y a la ciudadanía que sepa que no somos responsables nosotros, los senadores, diputados, los que manejan presupuestos son los ministros, los directores. Nosotros estamos para legislar, fiscalizar y representar. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Representando. Pero por eso es que dicen los ciudadanos muchas veces ya que ganó y no ha vuelto por aquí. ¿Con qué cara uno va si los ministros no están resolviendo nada? Ahora mismo en mi provincia, en San Francisco de Macorís, hay dos llamados a huelga. ¿Cómo diablos le damos la cara a nosotros, a esa gente? ¿Cómo? Pero lo más importante es que esa gente entienda que no somos nosotros los responsables. Somos un poder legislativo. El poder ejecutivo que preside el compañero Luis Sabinader, el presidente, es quien pone a esos funcionarios. No somos nosotros. Y que sepan que no solamente los empleos, sino las obras que tienen que realizarse son ellos que tienen que ejecutar. El poder ejecutivo. Los que están por debajo del presidente. Los llamados a huelga, que es un derecho que tiene todo ciudadano en nuestra Constitución. ¿Cómo lo paramos? Respondiéndole a esos ciudadanos. Pero ¿cómo nos respondemos si los ministros no nos responden a nosotros? Y habrá uno que otro ministro que resuelve. Pero el 80% de los ministros que están aquí en este gobierno no resuelven un carajo. Así que yo no sé qué es lo que van a hacer esos ministros. Yo espero que el presidente me escuche. Que esté pendiente. Porque el presidente es uno de los más informados que hay en este país. O si no lo es, es que más. Y cuando no lo escucha, de aquí también le llevan la noticia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Moreno Arias. Gracias. Gracias.